Desde mi fe vengo ante ti En el año de la fe te invitamos a participar de la 32ª peregrinación a la Virgen de Hueraike. La salida será el día 2 de diciembre a las 6 de la mañana desde la rotonda Pichín Barc. Las misas serán 8, 9, 10, 30, 15 y 16 horas. La misa central presidida por nuestro obispo será a las 13 horas con la tradicional llegada de la imagen de la Virgen peregrina. En el año de la fe, María de Hueraike, camino de fe, acompaña a sus hijos peregrinos.